Convencido de que en Cotopaxi ha nacido una nueva generación de hombres y mujeres valientes, decididos a rescatar en primer lugar nuestra patria chica que es esta hermosa provincia de Cotopaxi y también hacer ese aporte para rescatar ese gran país, ese gran país hermoso que tenemos como es el Ecuador, con tantas regiones, con tantos climas, con una diversidad de plantas, de animales y lo más importante es su gente. Es necesario que estemos unidos como lo hemos venido haciendo. No me queda más, queridos amigos y amigas, que agradecerles por el trabajo que cada uno de ustedes lo hicieron, con mucha fuerza, con mucha valentía, trabajar para buscar días mejores para nuestras familias, para nuestros hijos. Y hemos logrado cumplir uno de los objetivos, que es que nuestra líder cotopaxense, como es la doctora Gisela Molina, haya alcanzado un escaño en la Asamblea Nacional. Y quiero, y más que nunca, seguir con ustedes ese legado y decirles que nuestro compromiso de luchar por este país no ha claudicado ni un solo centímetro. Y definitivamente cómo las cosas se encuentran. Era importante esta reunión y quisiera más bien enviarles mis saludos a cada uno de los hermanos que nos apoyaron en campaña y que en este momento no están aquí por una sola causa. Porque hoy en día hablar de política también es hablar de masacre, también es hablar de asesinato, también es hablar de cortarle o de coartarle la vida a un ciudadano de bien. Por eso este coliseo en este momento está como está. Y créanme que para los que me han conocido, yo soy una hija de padres campesinos que jamás me he tomado un dinero, un centavo de nadie. Sin embargo hoy la policía me custodia a cada paso que doy. Yo no quiero que ustedes sientan miedo, yo quiero que ustedes estén siempre firmes y decididos. Porque aquí en este grupo también hay gente que me conoció cuando apenas me graduaba y tenía 21 años de edad. Pero no nos vamos a milanar y aquí no estamos para agachar la cabeza. Porque si de pronto eso hicieron y nos dejaron prueba, aquí habemos jóvenes que sí, efectivamente vivimos ese momento de violencia. Pero les queremos decir de frente que eso no nos va a milanar. Y que nosotros estos espacios que hemos conseguido con el voto y el trabajo de ustedes, no les vamos a dedicar a la mafia, no les vamos a dedicar a los corruptos, a los prófugos, a los que se llevaron tu dinero, a los que nos quitaron la paz. Para ellos no hay nada, para ellos lo único que les corresponde es el lugar donde deben estar. Y yo sí les pido, queridos hermanos cotopaxenses, es mi pedido personal, levantemos la cabeza porque nosotros no les debemos nada. Y este espacio político va a ser para encarar y para cumplir con lo que ustedes me han dedicado, que yo vaya, sí, a legislar y a fiscalizar. Y que sin legislar y fiscalizar significa la muerte. Pues eso tiene que significar, pero yo no les voy a agachar la cabeza. Aquí estoy para sacar la cara por cotopaxi y para decirles que sí, que este país tiene que ser de los valientes. Este país un día tiene que convertirse en el país de bombilla, de alguien que sacrificó su vida por amor a todos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!